En la clase trabajamos y recordamos las sílabas mame, mimomu, sase, si, so, su y con ellas formamos cinco palabras por ejemplo aquí formé masa, mesi, miso donde los chicos fueron leyendo las cinco palabras que formaron. Cada uno leyó sus cinco palabras. Continuando siempre con la lectura, realizamos la lectura de estas cuatro palabras y buscamos el dibujo que le corresponde a cada una. Lo unimos con una línea. Pasamos a la caligrafía, realizamos esta caligrafía que está en la libreta y finalizamos con tarjetas y cantidades. Asimismo, realizamos la actividad de contenido en la libreta, completando la cantidad que le corresponde a cada uno de los números. Vamos trabajando con los animales del zoológico. Comenzamos la clase con una canción que voy a compartir en el grupo para que la escuchen y vayan practicándola. Aquí lo que hicimos fue revisar la actividad porque esa ya se había trabajado. Solo la revisamos y repasamos el vocabulario. En la página 55 pintamos estas imágenes, luego las recortamos y pegamos en nuestra libreta para luego escribir el nombre de los animales. Lion, Giraffe, Zebra, Bear and Monkey. Después de que pegaron las imágenes en su libreta, cada uno de ustedes me mostró esas imágenes y me iba mencionando el nombre de los animales en inglés. No nos dio tiempo de escuchar a todos, pero en la próxima clase les pido que se preparen. Estúdialo porque todos van a participar el jueves. Y eso fue todo. Día de casa. Armar el rompecabezas que está en la página 98. Este es el libro de recortes en el cual voy a usar las imágenes para tener así las piezas del rompecabezas. Y aquí está la página 98. También es repasar el vocabulario. Bear, Elephant, Giraffe, Lion, Monkey, Number Knight, Número 9, Snake, Zebra, Sue. Para tarea de la casa vamos a leer las palabras que se encuentran aquí y vamos a volver a escribirlas sobre la línea. Luego vamos a realizar el dibujo de lo que dice cada una de estas dos palabras. Esta es la primera actividad. La segunda es realizar unas tarjetas de las vocales, tanto mayúsculas como minúsculas. Pueden ser en hojas, cartón o donde ustedes deseen. Igualmente, repasar las sílabas, Sase, Sisu, Mami, Mimamu.